Soy una tonta, se me olvidó grabar antes de salir Creo que me acaban de cancelar el carro por demorada, pero bueno, no importa Bienvenidos al vlog Yendo al partido de streamers y youtubers de Grefg en España Estoy súper emocionada, la verdad estoy emocionadísima Ni siquiera ando en cómo grabar, pero bueno, Dios mío Tengo muchas nerviosas Imagínense que van a ser literalmente una caravana para salir, para ir al aeropuerto Nos vemos aquí en la cometa con Shark, con Juanes, con Fiedra, a ver, salito Para que no sepan, esa es mi camioneta brindada, me la compré aquí Ahí la van todos los otros Casi, pero salito Venga, yo les muestro Ahí está la banda, activa, todos están ahí, mi guardaespalda está ahí El himno del mundial Marica, qué lindo Muchísimas gracias Gracias por ver, Dios juicioso No le cuesta el meme by-pay, no es de ella Ahora, uff, marica Literalmente quedaron el trancón de la vida por estar aquí Tengo un error, te lo juro Muy puta no puedo creer el trago que se hizo por culpa de nosotros estamos aquí en el aeropuerto porque yo no le puedo comprar nada si le quería comprar algo los chocitos valen cincuenta y ocho 20 mil 20 mil para el chocorramo está barato 5 mil pesos la gente con plata le pare barato pues para que le reparta quien vaya a quien vaya a cada uno de méxico y le chupo las huevas pero 33.000 vean que me pusieron en business les va a mostrar todo gracias bueno esto vamos a verlo a ver que tiene bueno tiene voy a encontrar tiene literalmente un cepillo esto que es si sabes ay que chévere para los labios a ver tengo esta vuelta para las manos cremita marica ahí están medias literal pañitos medias de todo que putas sino que no lo voy a sacar porque todo como todo está encima y que incómodo pero si lo saco se los muestro full bueno eso es la comida es una puchiva en salsa no se que pero lo escuchen la verdad esta media dormida coca colita chile entonces voy a dar pelicolitas mientras tanto siento que hasta los baños de estos son mas bonitos no se porque y i a a a a a Gracias por ver el video. 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 Gracias.